¡Suscríbete al canal! Perdón por mi risa, no mames, si la grabo, si la grabo. Adiós. ¿Ya viste poder? ¡Eso es para mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es que yo estaba esperando para matar al líder con el... ¡Otra vez, hijo de su pinche! ¡Trio mortal, dame ese trio mortal! ¡Gan a su madre los dos, papá, solito! Hice más que ese wey en toda la partida y me gano Si wey Lo hubiera grabado como un short Pero quedó bien chingo No, si lo grabo, si me queda Grábalo, grábalo Está cerca Cerquísimo Listo Con trío mortal Trío mortal Déjala grabo, déjala grabo Trío mortal, ahí está Adiós que, adiós que Le volví a la testemita Ay Me chelazo, ya me tiene alto La voy a grabar wey Ya salió No, pues ya me llegó un wey ¿Dónde? No Me lo confundiste wey Ajá La grabo Trío mortal No, pues yo ya me fui a proteger el arco Uy, eso es una buena muchambita Papi, doble La voy a grabar No, ya lo tienen Bueno, a mi tío mortal nadie me lo va a quitar Ajá Líder, ven Cágala Perdón por mi risa No mames, sí la grabo Sí la grabo Adiós ¿Ya viste poder? Eso es para mí Es que ese era el chumbo malo Lo que me puta es eso wey No mames, estoy inmortal Así de rápido Fácil Y práctico Bueno, es que yo estaba esperando para matar al líder Otra vez, hijo de su pinche ¡Ay! ¡Trio mortal! ¡Dame ese trio mortal! ¡Ay, Dios mío! ¡Loco, francotirador, marcando! Es más, ahora me voy No me la pelas, pendejo Eso me lo enseñó el barrer Van dos ¡Uy, trio mortal, a huevo! Get down Pa' atrás, pa' atrás No mames, se mató su trio mortal wey No mames Y recuerda suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y ¡Felices Juegos!